No entiendo que sucedió No me desmarea, me sopó Mas no te guardo rencor Voy a luchar por tu amor Arrepentido no estoy A California me voy Voy a andar malejo a la señal Para mirarte otra vez A mi rancho te voy a llevar De viaje de noche Yo me vengo Nuestra amor la festeja Vestido que en piachar Si es asma Sechiricuré Nomás alejarme de ti Y cantarle en su balcón Malé Lupita Tirecunia Bajo la luz de la luna Malé Lupita Tirecunia Y nuestra amor a festejar Vestido que empiachar Césas más Sechiricuré Nomás alejarme de ti Y cantarle en su balcón Malé Lupita Tirecunia Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna Bajo la luz de 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 la luz Gracias.